Noticias 7 AM presenta la entrevista. Ocho de la mañana con treinta y seis minutos, son las ocho con treinta y seis, vamos a asuntos de salud y con un tema que yo no sabía que fuera tan recurrente y resulta que lo es, y está súper interesante, tiene que ver con nuestra piel y me refiero a la psoriasis y la importancia, entre otras cosas, de que si usted tiene algo como la psoriasis, mantenga su piel libre de todo tipo de lesiones. Pero, ¿qué es la psoriasis? ¿Cómo la podría atender? ¿Por qué la importancia de esta recomendación que dan los doctores y que insisten tanto en ella? Es por algo, créamelo. Una experta en estos temas es la médica especialista en dermatología clínica y cosmética, la doctora Lisette Flores Madrigal, que nos acompaña a través de la vía telefónica. Doctora Flores, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Podríamos arrancar, doctora, por el tema de qué es la psoriasis y cómo este padecimiento, estaba leyendo, afecta a una gran cantidad de mexicanos. Muchos no tenemos conciencia de la prevalencia de esta condición, doctora. Sí, claro que sí. Mira, se estima más o menos que unos 2.2 millones de mexicanos padecen de psoriasis y encontramos la mayor parte de los casos en ciertas regiones geográficas y una de ellas es Baja California. Realmente he tenido oportunidad de estar en otros países, en otros estados, perdón, consultando y aquí veo mucha incidencia de psoriasis. La psoriasis la podemos confundir con algunas otras lesiones en piel, pero en general, médicos expertos podemos identificarla muy fácilmente. Los pacientes pudieran orientarse más por la presencia de estas lesiones tipo plata, las llamamos nosotros, pero son lesiones con mucha escama, con enrojecimiento y se provocan muchísima comezón. ¿Y hay alguna referencia de qué lo provoca, cuál sería el origen o en su defecto, doctora, usted evidentemente es la experta, ¿qué dispara las crisis de las personas con psoriasis? Sí, el origen es multifactorial, sí tiene cierto componente genético, pero también ambiental que puede influir en la aparición de psoriasis. Y sí existen diversos disparadores, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, puede provocar que se disparen los brotes de psoriasis, pero no es lo único. También procesos infecciosos, por ejemplo, ahora con la pandemia, con el COVID, vimos muchos casos relacionados a personas que cruzaron con COVID y que exacerbó su psoriasis o bien debutaron con psoriasis. ¿Y cuáles son las consecuencias, en primera instancia, del solo hecho de sufrir psoriasis, doctora? Pero además, ¿cuáles serían los efectos de no atenderla? ¿A qué se puede enfrentar un paciente que no se trate como debería? Sí, mira, anteriormente se pensaba que la enfermedad de psoriasis era puramente cutánea, que no tenía ninguna otra repercusión. Pero actualmente sabemos que los pacientes con psoriasis, por ejemplo, tienen un mayor riesgo cardiovascular, o sea, tienen una mayor predisposición a padecer alguna enfermedad cardíaca o algún evento vascular de algún otro tipo. También estos pacientes tienen una mayor predisposición, por ejemplo, a padecer algo que se llama síndrome metabólico, pacientes con diabetes, hipertensión, elevación de colesterol o triglicéridos, y algo que impacta muchísimo a los pacientes con psoriasis y con lo cual vemos que es una comorbilidad que es ahí muy asociada, es el desarrollo de estados depresivos o ansiosos, ¿no? Entonces, sí, anteriormente psoriasis se consideraba puramente cutánea porque era lo único que veíamos, pero actualmente sabemos que la inflamación puede estar también de forma interna. Es por eso que es necesario que los pacientes puedan ser atendidos de forma oportuna. Qué interesante porque encontramos, doctora, comunes denominadores con otros asuntos de salud que aquí tratamos y cómo finalmente somos un sistema, ¿no? Digo, estos asuntos de salud, en este caso hablar de a lo mejor lesiones en la piel, deshorecesis y demás, evidentemente también está ligado a nuestra salud mental. ¿Y qué hay entonces, doctora, respecto a lo que puede ser un paciente con esta situación? ¿Qué tipo de tratamientos, qué tipo de medicamentos hay para quien tiene psoriasis? Sí, mira, esa es una pregunta súper interesante porque anteriormente nos quedábamos únicamente con la aplicación de cremas, ¿no? Y a veces algunos pacientes que ya tienen algunos años padeciendo esta enfermedad creen que es la única opción de tratamiento. Y afortunadamente no. En la actualidad es una de las enfermedades dermatológicas más estudiadas. Existe un gran arsenal de tratamiento que se puede ofrecer a los pacientes. Desde el convencional, sí, cuando son pequeñas lesiones, a lo mejor con la aplicación de algunos ungüentos, cremas, champús. Pero también tenemos esta otra parte de tratamientos sistémicos, inyectados, los nuevos fármacos incluso llamados biológicos, que actualmente son una excelente opción para los pacientes porque nos logra controlar la enfermedad en un 100%. Claro. Y en este contexto, evidentemente, me imagino, doctora, que la recomendación es vaya con un experto, no se automedique, no hay medicamentos ni tratamientos milagrosos como muchos otros temas que tratamos. Y entonces, pues, la pregunta es, ¿el especialista al que le tocaría atender esto es un dermatólogo o hay alguna otra área de la medicina que pueda ayudar a un paciente? Sí, somos los dermatólogos quienes nos encargamos del tratamiento de psoriasis. Y aquí hay un punto muy importante a mencionar, ¿no? Actualmente todavía tenemos un atraso en el diagnóstico de esta enfermedad porque los pacientes pueden estar migrando de un médico a otro y no es por falta... Vale, aquí el experto sigue siendo el dermatólogo, pero sí nos encontramos con este foquito que nos indica que todavía los pacientes se pueden tardar más de tres meses en obtener su diagnóstico. Entonces, yo creo que aquí, pues, si el órgano afectado es la piel, toca ir con el dermatólogo. Claro, por supuesto. ¿Y por qué se habla tanto, doctora, de que una persona con psoriasis tiene que tener mucho cuidado de mantenerse libre de lesiones? Digo, el sentido común me dice que porque es difícil atender a alguien que sufre este tipo de enfermedad, pero yo escucho muy frecuentemente eso, tienes que cuidarte mucho, una lesión para ti es más grave que para una persona que no tiene psoriasis. ¿Por qué se habla tanto de eso? Bueno, pues, en general es la preservación de la salud, ¿no? Una piel con lesiones es una piel dañada, es una barrera cutánea dañada, una puerta de entrada e incluso algunos microorganismos, pero no nada más eso. A lo mejor nosotros, si somos expectadores, iremos a una persona con psoriasis que tiene nada más una o dos lesiones, para nosotros no significa quizás mucho, ¿no? Pero para la persona que padece psoriasis con una única lesión puede tener un gran impacto en su calidad de vida. Claro, me lo puedo imaginar. Doctora, le agradezco enormemente este tiempo que nos dedicó para entender más sobre esta situación de la psoriasis, estas recomendaciones para quienes nos ven y nos escuchen. ¿Algo que agregar? ¿Un mensaje final antes de despedirnos? Bueno, pues, lo único es esa parte, ¿no? No retroceder el diagnóstico de los pacientes con psoriasis y derivarlos o que los pacientes acudan oportunamente a recibir atención. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias, doctora, y que tenga un excelente jueves. Igual, excelente jueves. Es la doctora Lisette Flores Madrigal, médica especialista en dermatología clínica y también cosmética, hablándonos acerca de la psoriasis.